Esa es como un ángel que voy a arrasar Tiene inocencia, ya la dejo de usar Es la misma a buscar, nada más que a encontrar tu amor Y es increíble como maneja su plenitud Ella está sola en alas de papel La traviesa la espesura y se va con él Ella viene a buscar, nada más que a encontrar Tu amor, y es increíble como maneja su plenitud Y es increíble como maneja su plenitud Ella está sola en la multitud Y está escuchando Johnny Bill Ella viene a buscar, nada más que a encontrar su amor Y es increíble como maneja su plenitud Y es increíble como maneja su plenitud Y es increíble como maneja su plenitud Y es increíble como maneja su plenitud